Fue un partido muy bonito, la verdad que aquí un derbi es un derbi, se vive como se vive y la verdad que estoy muy feliz por haber ganado ese partido y sobre todo darle las gracias a la afición que en todo el momento estuvo ahí con nosotros y también le dedicamos la victoria a la afición. Estoy en un grandísimo club, es verdad que con mis compañeros me llevo súper bien y como tú has dicho, el vídeo ese del Ustondo, bueno, me llevo bien con el Ustondo y me llevo bien con todos, pero bueno, es una muestra de cariño por su parte y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Todavía queda mucho de liga, vamos a ir hacia adelante y no es solo yo, yo creo que todos juntos vamos a ir hacia arriba para estar lo más arriba posible. La verdad que estoy muy contento, la verdad que a lo mejor puedo dar un poquito más, pero bueno, eso es poco a poco, pero bueno, yo creo que tanto la afición como mis compañeros y como yo, yo creo que estamos contentos de mi rendimiento y así voy a seguir. Yo creo que sí, como te he dicho, somos una grandísima plantilla, un grandísimo club y yo creo que estamos demostrando estos últimos partidos que lo que queremos es estar ahí arriba. Es verdad que la liga está muy apretada y que estamos a seis puntos de estar ahí arriba, pero bueno, como te he dicho, nosotros lo vamos a dar a todos, sobre todo el partido de Valencia, que es la clave y de ahí pues tirar hacia arriba. Bueno, como te he dicho, es un equipo peligroso, intenso, que le gusta jugar a la pelota y bueno, a nosotros también nos gusta jugar a la pelota, entonces yo creo que va a ser un partido muy disputado y vamos a ir ahí a ganar el partido.